Este sitio es un sitio, como le compartí a alguien, es un sitio para soñar. Mi nombre es Fray Eliseo, pertenezco a la comunidad de los hermanos samaritanos de Padre Pío. Estamos haciendo presidencia acá en este sector, en Ciudad Bolívar, barrio Guabal. Buenos días, mi nombre es Enelia Viveros. Me invitaron los Frays del Padre Pío. Son las personas que consiguen alimentos y ayudas para la gente que esté pasando por situaciones difíciles. Ellos fueron a mi casa, ahí se dieron cuenta de la situación económica en que estábamos y nos invitaron a que vinieramos a recibir un desayuno todos los sábados y a recibir la catequesis, que es lo primordial. Básicamente nosotros manejamos una población infantil y una población de mamás, que son las que acompañan a sus hijos menores de 5 años. Tenemos distribuidos en grupos, son cerca de 270 niños. Hoy tenemos la dicha de compartir con las personas de la Universidad de La Salle. Llevamos el vínculo con ellos hace ya un tiempito, hemos trabajado en diferentes obras, nos han acompañado, han sido muy colaboradores, muy generosos. Hoy la actividad fue genial, muy valiosa. Yo soy Marcela García, estudiante de trabajo social del noveno semestre. Hago parte de la pastoral, me gusta porque es un espacio enriquecedor, siento que es formativo, he participado de varias misiones, en especial la de hoy vine porque siento que conocer de nuestras diferentes realidades es importante. Yo soy Jenny Rodríguez, egresaba hace más de 10 años de la Universidad de La Salle. Pasé mis mejores momentos en la universidad, me confirmé y me acerqué más a Dios. Hoy en día, 10 años después, estoy hoy aquí portando la antorcha y llevando la antorcha. Agradezco enormemente a la pastoral de la universidad, a la universidad por lo que hizo de mí, por lo que sigue haciendo en mí y por dar estas oportunidades como egresados. Bueno, mi nombre es Julián Vargas, estudiante de octavo semestre de contaduría pública. ¿Por qué me involucré a la pastoral? Creo que es algo que me llamó la atención hace muchísimo tiempo. Esta es la segunda actividad en la cual participo y me ha motivado mucho más que todo por el servicio, el estar con los niños, con toda la comunidad en general. Y bueno, es un panorama totalmente diferente a lo que se ve en la universidad. Es salir de la zona de confort y poder apoyar a estas comunidades de manera directa. Mi nombre es Ana Ivette Carranza, trabajo en la Universidad de La Salle hace 36 años. Estoy muy contenta porque he logrado satisfacer el deseo de ayudar. Soy Jamie Merchan, estudio en negocios y relaciones internacionales. Es una experiencia demasiado bonita, muy enriquecedora para el espíritu. Hola, mi nombre es Wendy Rodríguez, soy estudiante de la Universidad de La Salle, la Facultad de Optometría. Desde que inicié mi semestre he estado vinculada con la pastoral de la universidad. Desde allí me invitaron a hacer servicio como misionera y es de que encantada. Porque a veces pensamos que los demás necesitan de nosotros, pero realmente nosotros necesitamos de momentos así para ser más humildes, para ser sencillos. Así que es una invitación a todos los estudiantes para que se animen de verdad, que no solamente vamos a la universidad a aprender de acuerdo a nuestra carrera, sino que también aprovechen esta parte humana para hacernos más cercanos a los demás, para dar y para también recibir. Gracias.